Volodymyr Zelensky dice que Putin fracasó en su intento por dividir a Europa y el presidente de Ucrania invocó en el día de hoy el espíritu de valentía del antiguo primer ministro británico Churchill y resaltó que Vladimir Putin ha fracasado en conseguir la división de Europa. En la inauguración de la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en el Palacio de Blenheim a las afueras de Londres, lugar de nacimiento de Churchill, Zelensky recordó que fue la valentía lo que distinguió al estadista británico y con ese espíritu dijo que es importante que los europeos estén unidos. Zelensky criticó la supuesta misión de paz del primer ministro húngaro, Viktor Orban, y sus reuniones con el presidente ruso. En clara referencia a Orban, el líder ucraniano advirtió de que Putin intentará sembrar semillas de división en Europa y que algunos se sentirían tentados a traicionar y debilitar a sus vecinos. Así como el mundo mira todo lo conseguido, en referencia a las victorias sobre la agresión nazi en la Segunda Guerra Mundial, Zelensky se preguntó por las futuras generaciones que mirarán hacia la actual situación en Ucrania. ¡Gracias!